Está dura, 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 que está dura Más arriba porque tú te ves bien, está dura Más matita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, como es que... ¡Vamos! ¡Dose! ¡Dado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí, Sofía! ¡Dado tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos, tres! ¡Un, dos! ¡Vamos al lado de abajo! ¡Un, tres, cuatro, cinco, tres, diece, ocho! ¡Cuatro, siete! ¡Tres! ¡Tres! ¡Seis! ¡Cuatro, cuatro, tres! ¡Dos! ¡Cuenta! ¡Vamos, chiquiima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquiima! ¡Vámonos! ¡Voo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiempo. Derecho a tres. No pie. Marcado. No pie. Cuatro segundos. Tiempo. 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 ¿Cómo nos pueden? Otra vez. Tiempo. Cuatro veces. Tiempo. Preparan esta cadera. Dos. Ahora sí. Vámonos. Tiempo. 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 ¡Bravo!